Hoy el tarot tiene un mensaje para ti. Veamos cuál es ese mensaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con personas de tu entorno no están llegando a acuerdos, con lo cual eso te está generando bloqueos en tu día. Para seguir hay algo que debes de cambiar, cambiar de táctica, cambiar de manera de proceder para que las cosas se te den. Porque te veo aquí muchísima prosperidad pero que está bloqueada porque algo está bloqueando tu prosperidad, tu abundancia. Y esa cosa que está bloqueando tu abundancia y tu prosperidad no es más que algo negativo que está en tu vida, que está generando discusiones y energías negativas. Porque te veo aquí que te llega regalo económico, dinero, que en cierta manera te noto como receloso o recelosa de ese dinero, como que es algo que no quieres compartir por alguna razón. Puede ser que en tu vida hayas pasado cosas muy difíciles y que te haya costado muchísimo todo lo que tienes en la actualidad o esto que te va a llegar a tu vida. Va a ser algo que te ha costado muchísimo o te está costando y cuando te llegue vas a estar como receloso o recelosa de compartirlo con personas que en su momento pues no estuvieron para ti. Veo aquí bastante liberación y seguridad económica pero todo eso después de una crisis. O sea, vas a tener que estar pasando por momentos muy difíciles y complicados para que luego te llegue esto bueno. Te salen cartas buenísimas, cartas de vencer, de éxito, de finales felices, de recoger frutos, de trabajo importante que llega, ¿vale? Algo importante para ti te va a llegar, algo muy bueno. O sea, el consejo es que tengas una nueva visión, que cambies de táctica, que dejes a un lado esas discursiones y esos conflictos, ¿vale? Eso tienes que dejarlo a un lado porque eso está haciendo que enfoques tu energía en algo que no va a dejar que entre esto bueno a tu vida. Porque lo que te llega son cosas muy buenas, incluso un regalo de dinero. Puede ser un golpe de suerte, puede ser alguna herencia y algo muy positivo, aunque vas a estar, así como te digo, receloso o recelosa de compartir, ¿vale? Tienes que estar en esa lucha, no la dejes porque aquí te hablan de que la lucha va a merecer ese esfuerzo. Porque lo que te viene es muy bonito, es un futuro prometedor, es algo muy bueno. Es que me quedo sin palabras, aquí te salen cartas buenísimas. Simplemente el consejo es que cambies de visión, de que te tomes las cosas de otra manera, de que debes cambiar la táctica que estás utilizando. Hasta este momento no te va a funcionar, está haciendo que se bloquee esa prosperidad porque tienes que cambiar eso, ya que esa táctica que estás utilizando está haciendo que se te bloquee la abundancia, ¿vale? Medita cuál es esa táctica que estás en la actualidad utilizando y que no te está haciendo bien para que te entre toda esta prosperidad que yo veo aquí. Te vienen cosas muy buenas a nivel económico. Medita a ver qué es esa táctica que estás utilizando en tu día a día, que te está bloqueando la prosperidad y está generando conflictos. Ahora vamos a pedirle un consejito a la sirena, un consejito para ti. Aquí se acaban de virar varias cartas, así que las voy a tomar. Dos consejos. La sirena nos sumergimos tan profundamente que la presión de todo lo que está arriba nos asfixia. Del mismo modo, prudente, has soportado demasiado y más de lo necesario. Debes liberar lentamente y con seguridad tus cargas. Aligera tu lastre. Aligérate. Posiblemente este sea uno de los motivos por el cual tu abundancia está bloqueada porque debes liberar lastres, dejar a un lado lo que no te suma. Y el otro mensaje es hora de cuidar tu maravilloso aspecto físico. Disfruta de un largo baño con aceites esenciales, unge tu piel con bálsamos sanadores, sumérgete en la música que conmueve tu alma. En el interior de estas experiencias el siguiente paso será evidente. Aquí te están pidiendo que cuides de ti, que tomes tiempo para ti, para tu físico, para tu bienestar personal. Y entre dejar esos lastres y esas cosas que nos asfixian y tomar tiempo para ti, para cuidarte, para relajarte, eso hará que la abundancia se te desbloquee porque ya no estarás enfocando tu energía en las cosas negativas ni en las discusiones, sino en ti, en cuidar de ti, en cuidar tu físico y en soltar lastres, en dejar cosas a un lado que en definitiva no te pertenecen. Ahora vamos a leer un consejo sabio del mundo. No sé si los conoces, si los conoces déjamelo dicho en los comentarios.